... Bueno, pero que ya nadie dude que es un campeonato consagrado. A ver, ¿qué acerta si podemos ir a la cancha para mostrar cómo está la cancha de Nueva Chicago? Allí están los simpatizantes de Nueva Chicago. Tiene que haber muchos de Old Boys también. Es realmente un clásico de la categoría. Ahí está la gente que llega desde Floresta. Un partido con muchísima historia. Un partido para vivirlo en instantes más con la caridad que lo ofrece Canal 9. Y además con la emoción que entregan esos simpatizantes que están allí. Pero antes de meternos en el partido, propiamente dicho, vayamos a los resultados obtenidos hasta aquí en esta nueva jornada del campeonato nacional. Adorno, partido muy especial este. Sí, soy un partido especial. Jugaste muchos clásicos. Yo jugué muchos clásicos, pero en primera, independiente de Racing, Boca de Ripe. Pero este parece un partido muy importante, se vive en la semana. Yo lo primero que pido es que sea un partido de fútbol, que sea un partido bien jugado. Y que ganen, que tengan más suerte, que tengan más capacidad. Y que no sea un partido de... Que la gente se vaya contenta y tranquila en su casa después de un buen partido. En tu equipo hay algunas variantes. Sí. ¿No tenés a Minervino? No tengo a Patita Minervino, que va a jugar a Costa, un chico de Boca, que lo hace bastante bien. Y va a jugar Sergio Pérez en lugar de Marino. Marino que lo vimos que estaba jugando en el partido preliminar. Sí, estoy jugando un poquito más de marca con Langley, que lo he hecho yo, traje de Remedio Calada. ¿Lo vas a esperar a Chicago? ¿Le vas a jugar de contra? ¿O lo vas a ir a pelear arriba al partido? No, lo voy a pelear como siempre. Es un partido... Yo digo que los partidos a veces uno lo planifica de una manera y después sale otra. Lo importante es que nosotros vamos a ir a presionar. Y si lo presiona a Chicago, ¿por qué está jugando con el Chicago? Eso uno ya lo sabe. Y bueno, los jugadores ya lo saben eso, que si Chicago presiona, también tenemos que tener lucha en el mismo campo nosotros. Adorno, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Está en el campo de juego el equipo de Floresta, con casaca blanca y vivos negros. Ahí está Chicago. Aparece Chicago con Fabio Almirón. Impresionante recibimiento para el equipo del Pipa Higuaín. Está llegando Chicago. Se desplaza la bandera de Chicago. Es enorme sobre el sector de las populares. Levanta los brazos el equipo que dirige el Pipa Higuaín. Y ya está Chicago en el campo de juego. Está Chicago, está All Boys. También está el árbitro del partido, el señor Rubén Pascualino. 34 años. Con banderín amarillo, Roberto Castaño. Con banderín rojo, Gilberto Tadeo. Pascualino está llamando a los capitanes. Chicago al ataque. Barroso, palo. Remate de Barroso, pelota en el palo. Remate de Barroso, pelota en el palo. A punto estuvo All Boys de abrir el marcador. Orairo. Orairo para Juan Barbas. Julián Maidana. Acosta. El buen lateral, Aguilar. Aguilar, zurdazo. Rebote en Santillán. Barroso, ojo, Barroso. Fue falta de Barroso cuando entraba al área. Almirón. Habilitación de Leiga. Aquí está la llave. Leiga. El arquero Langone con la mano derecha sobre el ángulo superior izquierdo. Manda la pelota al córner. Estuvo cerca Leiga. ¡Aquí está la acción de Leiga! Y el arquero, muy bien. Gustavo González, el córner, desde la izquierda con derecha, el centro. Por allá Leiga, cabezazo, aposta que se lo perdió. Monarris que saca. Muy cerca estuvo Chicago. Fuera de la cancha. Roberto Leiga. No tiene la misma importancia en la proporción. El buen juego que pueden desarrollar Barbas, Oreiro, Monarris y Barroso en la contención. La hinchada de Olboys revolea los trapos blancos, ¿no? Camisetas. Suéteres. Sí, por el aire. El color blanco y negro predomina. Almirón. Para Méndez. Con Maidana. Méndez lo tiene. Méndez. Controló Langone. La imagen de Higuaín. Está en el piso Maidana. Lo corrió a costa. Lo echó. Lo echó a costa. Golpeado de atrás. Barroso. Traba Monarris. Horno más. Falta de Sergio Pérez. Amarilla para Sergio Pérez. Ganar es una amarilla, por eso es... De una ingenuidad. Almirón. Fallaron Méndez. Salvó Horacio a costa. Almirón. Sánchez. 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 Méndez. El rebote. Ley ganó. Primero el arquero Langone. Ya está en campo de Chicago. Manrique Oreiro. Agli. Barroso. Pasó Agli. Está en el área Agli. Le pegó al arco. Tuvo su oportunidad. All boys. Pasó bien al ataque Agli. Mira a Pascualino su reloj. Lo va a terminar. La va a sacar Almirón. Almirón la saca. Vuelve a mirar su reloj. Méndez. Tucho le dicen a Méndez de sobrenombre. Después del lateral se termina el clásico. 46 minutos va a ser empate. Tomará Conte. Mira su cronómetro Pascualino. Levanta los brazos. Por Canal 9. En Mataderos. Termina el clásico. El clásico de siempre. El clásico de toda la vida. El 12 del PRODE. Nueva Chicago y All Boys. Final del partido. 0 a 0. A ver. Después en el desarrollo del primer tiempo. Chicago tuvo más tiempo la pelota. Y creó también muchísimas situaciones. Pero antes. Veamos este susto que se llevó Burela. Chicago al ataque. Barroso. Palo. Remate de Barroso. Pelota en el palo. Osvaldo Langones el arquero. ¿Cómo te va Langone? Bien, bien. Muy contento por el punto obtenido acá en cancha de Chicago. Te atajaste todo en el primer tiempo, ¿no? Sí, creo que anduve bien. Ellos en los primeros minutos creo que dominamos bien el partido. Después ellos tomaron la pelota, jugaron mejor y tuvieron varias jugadas importantes, ¿no? En el segundo tiempo fue otra cosa. Seguro, seguro. Ramón nos habló mucho en el entretiempo. Que teníamos que volver a jugar como los primeros cinco minutos. Y bueno, los muchachos lo entendieron bien. Agarramos la pelota. Nos faltó un poquito de profundidad, ¿no? Pero bueno, es importante el punto que sacamos de acá. En los estudios de Canal 9 está Fernando Niembro. No, para saludarlo, felicitarlo. Y además decirle que vivió una auténtica fiesta. Qué lindo clima no había en la cancha. Seguro, esto ya se viene viviendo desde hace 15 días atrás, ¿no? La gente lo toma como algo muy especial. Es el clásico del barrio. Y bueno, es importante que Chicago no nos pueda ganar. Entonces, seguir en esta senda y más de visitantes es importante. Muy bien, Langone, le mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Le agradezco y un saludo para toda mi familia. Y para una persona muy importante para mí que hace que yo esté viviendo este momento, que es Pablo Gray. Muy bien, un gran abrazo. ¿Los 200 son para vos, Langone, hoy? No, no, no. No tengo que hablar en la semana, eso. Habla en la semana porque vos los evitas. Seguro, yo tengo que hablar con Pablo en la semana. Chao, Waldo. Que siga bien.